Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Los españoles son víctimas de una cámara oculta. Un grupo de periodistas de investigación han destapado la verdad sobre los últimos acontecimientos políticos de España. Al parecer, la situación del Congreso tras las últimas elecciones, el desafío secesionista catalán y los vestidos de Cristina Pedroche en Nochevieja, formarían parte de una misma broma de cámara oculta a la que están siendo sometidos los españoles. Uno de los promotores de la broma explicó lo siguiente a Furtapatos News. Lo hemos llevado todo muy en secreto, pero hemos dejado algunas pistas para los más avispados, como por ejemplo el hecho de que la mujer del presidente de la Generalitat Catalana se apellide Topo, como el mote por el que es conocido Iker Casillas. ¡Topo, Topo, Topo, el Topor, el Topor, el Topor! Amparo Marco les prepara el bocadillo a los enviados del Ayuntamiento a Fitur 2016. El Ayuntamiento de Castellón está ultimando los detalles de la gran excursión anual que realizan los miembros del Ayuntamiento a Madrid, con la excusa de la Feria de Turismo Fitur. Este año, para ahorrar gastos en dietas, la alcaldesa Amparo Marco les preparará bocadillos a todos los políticos que se desplacen para representar a la ciudad. Por otra parte, desde la Concejalía de Igualdad repartirán preservativos a los enviados del Ayuntamiento para evitar hijos indeseados o enfermedades de transmisión sexual, ya que durante estos días el Fitur es como la casa de gran hermano, un lugar donde los sentimientos se magnifican. Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Acuerdo entre Cataluña y la Comunidad Valenciana. Puigdemont le cederá pelo a Chimo Puig. Tras la reciente designación de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Chimo Puig, su homólogo valenciano, ha conseguido cerrar el primer acuerdo de relevancia en este nuevo ciclo político. Al parecer, según ha podido saber Furtapatos News, se ha acordado que Carles Puigdemont le envíe una vez a la semana un mechón de su pelazo, para que de esta forma, al llegar el verano, el presidente Puig pueda confeccionarse un nuevo peluquín de calidad. A cambio, Chimo Puig propondrá que en las matrículas de los coches de la provincia de Castellón vuelva a aparecer CS, es decir, Cataluña del Sur. Esto es una vergüenza. La NASA confirma que el apocalipsis no ha llegado a pesar de la entrada de Podemos en el Parlamento. Después de un amplio estudio, la NASA ha concluido que el apocalipsis no va a llegar todavía a pesar de la entrada de Podemos en el Congreso de los Diputados. La Agencia Espacial Norteamericana decidió investigar el asunto después de recibir miles de cartas de militantes del PPI de Vox, que consideraban la entrada de Podemos en las instituciones como un claro signo de la llegada del anticristo. Según ha confirmado la NASA, el eje y la velocidad de rotación de la Tierra continúa siendo el mismo, así como su trayectoria orbital respecto al Sol. En declaraciones en exclusiva a Fortapatos News, uno de los jinetes del apocalipsis ha declarado que todavía no toca, ya que si no están al frente del gobierno no cuentan. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Las casas de apuestas permitirán apostar sobre el minuto en el que se le saldrá el hombro a Eric Valli. Tras comprobar que partido tras partido se le sale el hombro al central Villarral Eric Bailey, las casas de apuestas han decidido aprovechar el tirón para incluir el hecho en su listado de eventos apostables. Así pues, que se le salga el hombro del minuto 1 al 30 se pagará a 1,14 euros por euro apostado. Del minuto 31 al 60, 1,16 euros por euro apostado. Del minuto 61 al 90, a 1,32. Si se apuesta por que no se le salga el hombro durante todo el partido se podrá ganar 459 euros por cada euro apostado. Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, ha declarado que hará jugar a Valli con el hombro colgando todo el partido para ayudar al primo de su cuñado que apostó 3 euros a que no se le saldrá el hombro en el próximo partido. Vamos a ir partido a partido. Justino de Viver actuará en las fiestas de la Magdalena 2016. Ya falta menos para las fiestas de la Magdalena 2016 y según se acerca la fecha se va conociendo poco a poco más detalles sobre los conciertos. En Rignón de Deus se puso en contacto con el mismísimo Justin Bieber para tratar de traer al artista canadiense, pero el hecho de que se le tratara de obligar a cantar en valenciano encima de una torre de Muisheranga ha acabado por tensar las negociaciones y se han roto. Para suplir este hueco el ayuntamiento finalmente ha contratado a Justino del municipio castellonense de Viver, un señor de 73 años que no canta muy bien, al igual que Justin Bieber. Centenares de fans de Justin Bieber tratan de asaltar Radio Boramar. A los tres segundos de dar la noticia de las negociaciones fallidas con Justin Bieber para que actúen las fiestas de la Magdalena, centenares de fans indignadas de Justin Bieber están tratando de asaltar el estudio de Radio Boramar. Los encargados de seguridad de Radio Boramar están tratando de contener como pueden a las fans enfurecidas, pero al parecer ya han conseguido rebasar el primer perímetro de seguridad. Las fans están utilizando arietes, escaleras y trampolines para perpetrar el asedio al grito de el de Castellón Confidencial que no escape. Sin embargo, se espera que finalmente el avance se detenga en las trampas para osos ocultos. ¡Chasti! 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 ¡Bueno! ¡Silencio! Más información en próximos boletines de Furta Patos News y en el teletexto de tu televisión.